Unas 30 sillas de ruedas donadas le fueron entregadas al Centro Morfo en Pérez Celedón, que son reparadas tras las capacitaciones brindadas por expertos de la agencia japonesa YICA. Este proyecto lo están trabajando por medio de la iniciativa Innovaciones Morfo. El costo de cada una de estas sillas es alto, pero los montos varían según el tamaño. La intención es repararlas y luego venderlas a un monto menor, para ayudar a muchas familias de la zona que no tienen recursos y que las necesitan. Estas sillas las estamos arreglando para poderlas vender a un precio menos, a bajo costo. Bueno, ¿usualmente cuánto vale una silla y en cuánto? Aproximadamente tenemos entendido que cuestan como un millón de colones. Todavía estamos valorando en cuánto, porque también queremos tener los ingresos, pero darlo a un mejor costo, porque sabemos lo que eso significa para un papá, para una mamá, para poder adquirir, y para la persona con discapacidad que pueda adquirir este apoyo técnico, que es muy importante para su diario vivir. Entonces, estamos ahí valorando el costo, pero aproximadamente como 100 mil colones. También en el taller están elaborando cojines acordes a las necesidades de cada persona con discapacidad. El precio baja demasiado, por lo mismo, ¿verdad? Pero estamos valorando. Puede que un poquito más, puede que un poquito menos, pero el aproximado, el mínimo serían como 100 mil colones. Eso es como parte del proyecto de innovación en el mundo. Ajá, exactamente. Igualmente estamos trabajando lo que es en accesorios, los cojines, ¿verdad? Los que ya les habíamos hablado anteriormente. El 4, vamos a tener toda una capacitación sobre la postura correcta que debe tener una persona con discapacidad, para que la misma persona con discapacidad o el familiar de la persona con discapacidad pueda identificar el cojín que mejor le se adecua a la persona con discapacidad. La intención es que las sillas de ruedas cumplan con los requerimientos que se necesitan. Entonces, son cosas que ni nosotros conocíamos, nunca nadie de verdad nos ha dicho, porque generalmente las sillas son donadas, son estandarizadas, no personalizadas, y eso es lo que nosotros queremos brindar también a través del taller Innovaciones Morpho, poder brindar esa personalización del apoyo técnico, que si la persona requiere X apoyo, como lo estábamos viendo ahorita, depende del punto donde la persona se esté sosteniendo más, eso lo vamos a valorar aquí dentro del taller a la persona como tal, y poderle dar esos ajustes a la persona, ¿verdad? De acuerdo a los soportes que ella necesite. Si usted tiene alguna consulta, puede llamar al número telefónico 2771-1756.